Conozca tu emprendimiento. Emprendedores. Work Café Santander. Santander, tu banco. Emprendedores. Por Work Café Santander. Falta prácticamente una semana para la Navidad. Si compro hoy por Internet, ¿llegará el producto? Hoy en Emprendedores por Work Café entregamos consejos de expertos en logística para que los emprendedores puedan cumplir con la promesa de compra. Además, conversamos con el cofundador de la app Rayo. Las pymes Boa Vida, El Emporio de la Osita y Minca nos relatan sus historias y la empresa Emporio La Julita nos cuenta cómo lo hizo. Aquí comienza Emprendedores por Work Café. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores por Work Café. Tokutask, una plataforma digital que conecta personas con empresas, informó que las solicitudes de personal para realizar tareas de delivery se incrementaron en un 35% en relación al mes anterior. Además, detalla que durante los cinco días previos a la Navidad, esta misma cifra podría llegar a un 50% más. Janet Falcón y profesora de Unegocios hace un diagnóstico de este tema en la voz del experto. Bueno, hoy en día el delivery ha tenido varios aspectos distintos. Primero, con la apertura de las tiendas físicas. Obviamente, el delivery ha bajado. ¿Por qué? Porque la gente ya está asistiendo a los malls, a las tiendas, a las grandes multitiendas a comprar directamente. Lo mismo pasa con los supermercados. Pero, por otro lado, también hay muchas más empresas que quieren hacer delivery o muchos más emprendedores que quieren hacer delivery. Por lo tanto, por ahí también ha crecido. Además, que no hay que olvidarse que las empresas de última milla han nacido nuevas. ¿Por qué? Porque eran empresas que antes no existían. Este es un rubro que antes no era tan fuerte. Cuando estamos hablando de los delivery, las entregas que tienen que hacer las pymes, lo que tienen que fijarse principalmente es poder buscar un socio confiable que entregue a tiempo, que el producto esté bien, para poder generar recompra. Es muy importante también la logística inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un usuario que compró algo, quiere devolver algo, sea rápido el servicio. O cuando tengan que devolverle el dinero, también sea rápido el servicio. No sea algo demoroso porque eso genera repelencia al cliente final. Por lo tanto, no quiere comprar el consumidor. Por lo tanto, es súper importante buscar un buen socio. Y, obviamente, hoy día hay muchas más empresas que pueden entregar estos servicios. Y también tenemos algunos emprendedores, cierto, que ellos mismos entregan. Lo que están haciendo es dicen, te entrego en el metro. Y ahí en el metro se produce la entrega. Obviamente, eso tiene algunos peligros, ¿no? Pero, por lo tanto, un microempresario o un emprendedor tiene que buscar los mejores socios. Y si ellos lo pueden implementar, que lo implementen. Pero tengan mucho cuidado con todo lo que pueden ser los robos, las pérdidas de los productos, los tamaños de los productos. Todas las cosas son las que influyen en tener una buena entrega. Pero una buena entrega, un buen servicio, es parte importante, es parte del marketing de hoy del producto. Por lo tanto, si tú no tienes eso, no vas a generar recompra. Y eso es lo más importante, generar la recompra. Recuperar un cliente es muy difícil. ¿Se acuerdan cuando las mamás o las abuelas sugerían un té para curar algún dolor? Guiándose por esa creencia terapéutica de las infusiones, una abogada armó su emprendimiento con más de 20 variedades de té o café. La historia del Emporio La Julita la vemos en el próximo Cómo lo hizo. Hola, soy Silvia Pacheco y soy fundadora de Emporio La Julita. Esta abogada dice que es tradición familiar su gusto por el té. Tanto así que por una necesidad personal armó este emprendimiento que hoy la tiene mezclando infusiones de flores y frutas para ofrecer bienestar a sus clientes. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Estaba trabajando en una oficina de abogados, súper estresada, muy cansada. Empecé a pensar, pucha, ¿qué puedo hacer como para poder sanarme yo? Hacer algo que me hiciera sentido. Y me junté con unas amigas y en ese tiempo estaba recién empezando el boom del té. Y mi amiga, oye, pero ¿por qué no me vendí un tecito en los que haces tú? Y hice uno, hice otro, después me empezaron a encargar. Cuando partió hace ocho años vendía prácticamente personalizado. Llegó a tener más de 40 productos en oferta que con el tiempo redujo a poco más de la mitad. Té, café e infusiones que con especial dedicación y a mano hacen ella y su familia. Mi mamá es como la que se encarga más de ese tema de la producción de las frutas, las hierbas. La lavamos, la picamos, reutilizamos. Trabajamos también con pequeños, por ejemplo, productores de jugos, que a veces ellos hacen jugos y quedan todo eso. Para nosotros no es desecho, nosotros lo tratamos y lo deshidratamos en secadores solares. También la recolección de las hierbas. Trabajamos con varios pequeños productores que son familiares de nosotros. Que me llaman y me dicen, hoy tengo rober, un montón, ven a sacar. Entonces nosotros hacemos recolección sustentable. Con el té como base, mezclado con flores y frutas como la piña, naranja, mandarina o durazno, por ejemplo. Arma infusiones terapéuticas que brindan alivio y bienestar a quienes las consumen. Como el de jazmín con melis y pasiflora, que es para dormir mejor. Tenemos otro que tiene rosas, lavanda y salvia, que es para la reconexión emocional. Tenemos activantes, detox, vitamínicos, que trabajamos con un montón de frutas. Así que todas las opciones, hay algunos que son a veces un poquito más gourmet y otros que son netamente medicinales. Pero la idea es que todos nuestros productos te ayudan a reconectarte con lo que te hace bien. Y hace poco, en pandemia, estrenó una línea pensada para el embarazo y la lactancia. Preparaciones naturales que ahora quiere certificar como libres de gluten. Todo mientras planea el crecimiento del próximo año. Vamos a hacer talleres en Centro Violeta de meditación y té. También con otros amigos en otra cafetería. Vamos a hacer catas de té y cosas de iniciación, porque yo además soy sommelier de té. Entonces tenemos como todo ese plan, como el fondo de retribuir y poder ampliar el mundo del té, el mundo de las infusiones. Porque fueron esas preparaciones las que la aliviaron cuando más necesitó. Un rescate y tradición de familia que convirtió en su fuente de ingresos en el negocio al que ahora dedica todos los días de su vida. Dos hermanas hace 10 años comenzaron un proyecto social que pronto se transformaría en un negocio sustentable. Ellas dicen que siempre han estado motivadas por impactar de manera positiva el medio ambiente. Minca es un emprendimiento que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad, dándoles trabajo y que también reutiliza telas que han sido desechadas por otros para elaborar sus productos. Revisa esta historia en t13.cl slash emprendedores, pero los dejamos con Ignacia Núñez, cofundadora de Minca, que nos entrega un adelanto. Hola, yo soy Ignacia Núñez y soy una de las fundadoras de Minca. Y yo soy Andrea, cofundadora de Minca. Minca es una marca de moda con impacto social. Nosotros hacemos accesorios de moda reutilizando tela y dando empleo a mujeres en distintas comunas de Santiago. Reutilizamos tela de la industria textil para crear accesorios como estos, distintos productos para el pelo, collares, pulseras, entre otros. Y todos son hechos a mano y reutilizando tela. Puedes encontrar todos los productos de Minca en www.causaminca.cl con envío a todo Chile. Y puedes ver todo nuestro catálogo en nuestro Instagram, Minca.cl. Francisca Mardones es una emprendedora que, tras viajar reiteradamente a Brasil, decidió adaptar algunas recetas al paladar chileno. Sin saber mucho de cocina, pero siendo muy metódica a la hora de estudiar, logró posicionar su producto estrella, los palitos de mandioca. Actualmente, además, ofrece productos para celíacos y o también veganos. ¿Cómo lo hizo este negocio? Su fundadora nos cuenta. Hola, soy Francisca Mardones, fundadora de Boa Vida. Boa Vida nació dada la inquietud que yo tuve hace muchos años por mi condición de celíaca, hace más de 11 años, siempre buscando qué poder hacer, porque yo me aburría mucho en los trabajos, esa es la verdad. ¿Qué poder hacer para poder desarrollarme profesionalmente? Y viendo el tema alimenticio, que era tan complicado antiguamente, y mis viajes año a año a Brasil a visitar a mi papá, fui conociendo harinas alternativas, distintas a la harina de trigo, y preparaciones tan ricas que se pueden hacer con otras cosas, y que pueden los celíacos, que somos tan vestigios, disfrutar. Y de ahí nació nuestro primer producto, que fueron los palitos salados de mandioca. ¿Qué es el palito de mandioca? Por eso nació el nombre de Boa Vida. A todos mis cercanos que me empezaron a comprar, y de ahí empezamos a evolucionar, evolucionar, salieron después los palitos en una versión totalmente diferente, vendiéndolo hasta que decidí lanzarme, se fue el trabajo de ingeniería, y me lanzaron a una feria sin gluten con todo. El tema de la tramitación de todas las documentaciones, como tiempo, etc., logramos después salir, empezamos a distribuir inmediatamente los productos, ahí hay pruebas y errores de los productos, algunas veces fallaron por la temperatura, etc., y uno tiene que ir aprendiendo, y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó el estallido social, la pandemia, y ahí se nos complicó todo un poco. Vamos a producir nuestro producto estrella, palitos salados de mandioca, lo principal es el almidón de mandioca, que lo tenemos aquí en el bowl. Necesitamos los huevos, el ajo chilote, leche sin lactosa, que es lo que trabajamos, aceite, y agua, y sal, y estaríamos. Ya están listos nuestros palitos de mandioca con sabor a jochilote. La realización personal es súper importante, y por otro lado, la alegría y el ver cómo la gente disfruta de tu producto, es lo mejor. Bueno, esperemos que no sea tan largo plazo, pero mediano o corto plazo, espero que sea ya estandarizar los envases, profesionalizar la producción, y lanzarnos a supermercados, a grandes tiendas, y más adelante, ojalá, que Boa Vida salga fuera de Chile. Están en busca de un regalo único para esta Navidad, en Emprendedores T13 les presentamos nuestro tercer catálogo de pymes, donde reunimos 18 negocios de ropa, calzado y accesorios para sorprender en estas fiestas. Cada uno con descuentos de hasta un 20%. No lo olvides, revisa este y otros catálogos navideños en nuestra cuenta de Instagram, arroba emprendedores T13. Además, en el Instagram de Santander podrás encontrar más opciones, e incluso asesoría para encontrar el regalo perfecto. Una parte muy importante de nuestro programa es la interacción que se genera con ustedes, a través principalmente de nuestro sitio, de las distintas plataformas. Hoy estamos nuevamente con Paulina Insunza, que nos va a enseñar cómo ocuparlo para que sigamos siempre conectados. Pauli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, San. Muy feliz de estar acá nuevamente, y tú ya lo dijiste. Hoy quiero comenzar este espacio presentando nuestro sitio web, donde de hecho ustedes van a poder ver diferentes notas con tips de todo para poder mejorar su negocio. Además, podemos ver otras historias de éxitos, emprendimientos creativos, y algo que nos han preguntado muchas veces es, ¿cómo funciona el sistema de la votación de la semana? ¿Te han llegado esas preguntas? Me imagino también. Sí, claro que sí, y además es un espacio súper importante, lo deseamos, porque son ustedes quienes nos siguen los que van a elegir uno de los emprendimientos que vamos a mostrar después también acá en el programa y también en Tele13. Claro, San. Recordemos que junto a nuestro equipo nosotros elegimos a cuatro empresas para que participen de esta votación. La que tenga la mayor cantidad de votos va a ser la que va a aparecer en la nota del noticiero, en la sección Cómo lo hizo. Exactamente, sí. Ahora voy a explicar cómo funciona. En este caso, nosotros ahora podemos ver nuestro sitio web, como dije, podemos ver las notas de tips de diferentes emprendimientos, y si ustedes bajan un poco van a poder encontrar la votación de esta semana, que en este caso son las siguientes pymes. Primero, Teora, Outdoor Kids Chile, Barquito de Papel y Santa Pecadora. Cómo votar es muy sencillo, ustedes simplemente tienen que hacer clic sobre la opción que ustedes quieren elegir y ahí les van a pedir que ingresen con su clave de Facebook o de Gmail y con eso es todo. Ahí van a poder votar, va a estar su voto marcado en naranjo y así de sencillo. En cuanto se marque en naranjo, tú ya sabes que tu voto ha sido aceptado de alguna manera. Claro, una vez que esté destacado en naranjo, tu voto ya fue listo y de hecho no te deja votar de nuevo. Ah, perfecto. Bueno. Así que ahí tienen explicado para que ingresen a t13.cl, slats e emprendedores puedan votar y conocer todos los tips que tenemos en nuestras notas. Excelente. ¿Qué es lo que vamos a revisar también ahora, Pauli? ¿De qué vamos a hablar? Ahora, para continuar, Chan, te cuento que esta semana a Alejandro Valenzuela, periodista de Tele13, conversó con Juan Andrés Cabrera, el confundador de Rayo App, un emprendimiento chileno que se dedica a la logística corporativa y que logró quintuplicar su crecimiento en plena pandemia. Él entregó consejos para fortalecer la estrategia. Así que atención, emprendedores, que seguramente aprenderemos de lo más destacado de esta entrevista. Bueno, primero que todo, Juan Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección mentores y me gustaría partir sabiendo qué tan importante, bueno, para ti y por supuesto para el resto de los emprendedores en nuestro país, debe ser el delivery o el reparto. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, y con mucho gusto de participar en esta conversa. El delivery hoy día ya se convirtió en el desde para mucha gente, ¿cierto? O sea, antes vivíamos un momento del típico, la diferenciación por el precio, ¿cierto? Y hoy día, con la pandemia entre medio, con el estallido social, ¿cierto? donde hubo restricción de acceso a muchos productos, incluso servicios, porque los servicios también se fueron productificando, ¿cierto? Fueron llegando de los servicios a tu casa. Se hizo, fue un cambio realmente y pasó a ser un desde, como digo, estos hábitos tienden a llegar para quedarse, ¿ya? La experiencia de la penetración del delivery que hubo en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Un mercado más desarrollado, va siendo seguida por libros, ¿cierto? Incluso más exclusivo por Latinoamérica. Entonces, es de esperar que esto siga siendo una necesidad ya base cuando tú consiguieras comprar, no solamente el precio, ¿cierto? Hoy día, perfectamente, tú podrías pagar más dinero por algo que te llega cuando tú quieres. No digo que te lleguen 5 minutos, ni 10, ni 15, o el next day, sino que te lleguen cuando te dicen que va a llegar. Y eso es la promesa que uno está dispuesto a exigir. Que una empresa se haga cargo. Y esta empresa, que somos nosotros, por ejemplo, una empresa de delivery, va de la mano con el dueño del producto, ¿cierto? Entonces, ahí está la alianza clave. Que tiene que ser la alianza entre el productor o el vendedor, la persona que tiene al cliente, más un partner que pueda hacerse cargo de cumplir esa promesa. Y al final, todo ir al cliente final, ¿cierto? Quien mantiene todo este mundo andando, el mundo del delivery, ¿cierto? Del cliente, la necesidad del cliente. Juan Andrés, y una consulta sobre eso mismo, para no perder ese punto. Cuando tú hablas de los clientes y el tipo de clientes, pensando en los emprendedores que quieren hacer despachos, sobre todo ahora en Navidad, ¿cuáles tú crees que son los temas que deben tener en cuenta para no equivocarse, ¿cierto? Y no fallarles realmente al cliente. Lo primordial yo creo que tienen que hacerse cargo es de que cuando hagan negocios con empresas de reparto, sean ellos capaces de entregarle los productos a la empresa de reparto en tiempo y forma. Porque si no, es un balazo en sus propios pies. Ellos mismos pueden ser el talón de Aquiles. Y eso te juro que es el mejor consejo que les puedo dar. Si se te dispara la demanda y no eres capaz de entregar los productos, probablemente el courier, nosotros, no vamos a ser los culpables de tu trazo. Eso es vital. Entonces, no miren en menos el trabajo que implica tener las cosas en tiempo y forma. Segundo consejo, que sus productos de alguna forma, pídale al courier, pídale a Rayo, pídale a la propaganda, pídale a las demás empresas, que de alguna forma puedan digitalizar el retiro de los productos. O sea, por ejemplo, la carga que no sea uno a uno, que sea una carga masiva digital, subir un Excel, por ejemplo. No vamos a pedir en esta etapa de PyME que tengan una API ni una integración compleja, pero, por ejemplo, subir por Excel masivo alguna plataforma. O pídale al courier que les dé alguna plataforma para imprimir etiquetas de retiro. Cosa que cuando llegue el repartidor, ¿cierto? Escanea y se lleva los productos de una. Ese tipo de cosas. ¿Ya? Y tercero, déjame pensar uno bueno, porque tengo varias en la cabeza, pero quizás tercero, que acá me pueden condenar, pero aquí lo voy a decir, porque lo he pensado con Martín, mi socio, no todo el mundo quiere las cosas en dos horas. Hay productos y productos, y creo que este es un buen consejo. Yo tengo dos hijos. A veces necesito, urgente, pañales. A veces necesito medicamentos. A veces necesito cerveza. ¿Cierto? A veces necesito, qué sé yo. ¿Necesito un pantalón en 20 minutos? ¿Necesito un pantalón en 30? Ojo con la expectativa, porque la expectativa que puede tener el emprendedor, la emprendedora, es muy distinta a la de sus clientes. El cliente sí puede estar considerando pagar más o menos, pero repito lo que dije al inicio, lo que sí quieren, es que si tú le dices tres días, tres días. Y que lleguen tres días. Dicen tres días entre cinco de la tarde y ocho de la noche, que lleguen entre cinco de la tarde y ocho de la noche. Lo que no quiere la gente, es perder su tiempo. ¿Cachai? Esos tres consejos que quisiera dar. Ahora, y pensando en justamente aplicar este tipo de estrategias, ¿tú crees, Juan Andrés, que se debe invertir en el tema de delivery? Pensando seguramente en los emprendedores que están recién comenzando o que las hacen todas finalmente. ¿O esperar un poco y después de que uno crece, comenzar a invertir en externalizar este servicio? Yo creo definitivamente que tienen que externalizarlo desde el día uno. para concentrarse en lo que saben hacer. O sea, si son productores, concéntense en un buen producto. Si son importadores o revendedores, importen al mejor precio que puedan, gasten su tiempo en todo. Si son revendedores, consigan las mejores tarifas. Pero el delivery es un negocio que per se ya es un negocio. Entonces, si tú eres bueno en tu producto, en tu reventa, ¿cierto? En captar tus clientes, en hacer marketing, y aparte vas a ser bueno en delivery, bueno, probablemente eres una superestrella que las hace todas. Y hay gente que es así. Y hay gente que es así. Pero yo recomiendo que primero partan, les va a salir más caro, quizás, o quizás no. Y eso es algo que va a depender mucho. Si tienes mucha demanda, claro, tengo amigos que tienen empresas que ya tienen su demanda, salen, reparten ellos, les sale más barato. Si estás partiendo, bueno, prueba y ocupa las estructuras que tienen otras empresas que ya recorrieron ese camino y te van a dar un buen servicio. Perfecto, Juan Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección mentores. Muchas gracias a ti. Un gusto. Que estés bien. Es súper interesante lo que escuchábamos porque también hemos oído muchas veces que cuando los emprendedores están empezando tienden a hacer todo ellos porque a veces no se puede, pero es un muy buen consejo este de externalizar, sobre todo en estas fechas de que se hacen tantas compras y qué importante es que llegue lo que uno está pidiendo en la fecha que te prometieron, ¿no? Claro, especialmente en esta fecha que queda tan poco para Navidad y que a la gente realmente le importa que su regalo llegue, bueno, antes del 24. Exacto. Sí. Y siguiendo con el tema de Navidad, queda una semana, ya lo dijimos, ¿qué deberían considerar las pymes para dar un buen servicio de despacho? Esta es la pregunta de la semana en nuestra encuesta en Emprendedores T13. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Primero, cumplir con los plazos, que era lo que estábamos mencionando primero. Segundo, externalizar el servicio para garantizar la entrega. Y tres, respetar la planificación por sobre las ventas de último minuto. En esta última opción pasa mucho que los emprendedores quieren aceptar para vender, 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 pero eso también puede ser un traspié. Exacto. Porque no pueden cumplir con la demanda que están generando. Y esa mala fama que se puede generar cuesta después sacársela de encima, pues. Así que hay que responder con lo que prometen. Lo hemos hablado también en distintos programas y a lo largo de WordCafé, ¿cierto? Que si ustedes se van a comprometer con un plazo, hay que cumplirlo. Claro, al final, la transparencia siempre va a ser lo mejor para el negocio. Pero bueno, nosotros siempre decimos que no hay una respuesta correcta en estas encuestas. Nosotros nos interesa conocer su opinión. Así que los invito de nuevo a t13.cl slash emprendedores para que respondan esta pregunta y también, nuevamente, aprovechen de ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Perfecto. ¿Con qué seguimos, Pauli? ¿Qué más tienes preparado para Emprendedores WordCafé esta semana? Bueno, continúo con la noticia económica de la semana, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha mostrado una aceleración debido a los mayores estímulos y la liquidez presente. Todo esto llevó a que el Banco Central subiera nuevamente su proyección de crecimiento para este año. ¿Qué implicancias tiene esto para el país? Escuchemos qué dijo José Carlos Prado, editor de Tele3 especializado en economía, que hace un diagnóstico. Para este año todo ya está zanjado. El crecimiento va a llegar a un récord de casi 12%, pero hay un pendiente que ya hemos visto este año que ha estado sucediendo que tiene que ver con la inflación. Para el próximo año la inflación va a seguir presente y va a ser uno de los principales problemas que el Banco Central tiene que ir a atacar. ¿Cómo hace esto el Banco Central? Y ya lo hemos visto durante los últimos meses subiendo la tasa de interés para poder contener esta escalada de precios. Es ahí donde este 2022 podríamos ver un poco el consumo más frenado desde el punto de vista de que el costo del dinero podría ser un poco más caro para que la gente pueda acceder a créditos de distinta índole. Ya escuchábamos lo que decía José Carlos Prado sobre la situación a nivel país, pero ¿de qué forma esto va a afectar a los pequeños emprendedores como ustedes? Veamos qué dijo. Este fuerte consumo que hemos visto este año podría comenzar a retirarse ya el 2022 de una manera más fuerte y es ahí donde los pequeños emprendedores tienen que estar atentos con sus estrategias para poder ver hacia dónde apuntan sus productos, con qué productos van, con qué mercancía ellos se abastecen de mejor forma para ver qué es lo que finalmente va a estar comprando la gente el próximo año donde como les decía vamos a ver una mayor restricción desde el punto de vista del consumo para este 2022. Bueno Chani, con esto termina mi participación en este bloque nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y esperamos que todo lo que entregaste hoy día de consejos, de datos les sirva por supuesto a los emprendedores que nos siguen a través de WordCafe. Pauli, nos vemos, que estés muy bien. Ahora queremos contarles que con más de 7.000 inscritos se realizó el Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación que fue impulsado por Corfo y la corporación Emprende tu Mente donde además se entregó por primera vez el premio Emprendimiento del Año de este 2021 en dos categorías Emprendedor Revelación y Emprendedor Impacto y sus ganadores fueron Ecopax y Políglota respectivamente. Les mandamos un gran abrazo y todas nuestras felicitaciones. Pueden leer el detalle de lo que fue este encuentro en nuestro sitio web de 13.cl slash Emprendedores. La siguiente pyme fue creada por una educadora de párvulos amante del arte y que con el apoyo de su familia decidió fundar el Emporio de la Osita un negocio que ofrece productos artesanales hechos a mano con porcelana fría. Su fundadora Francisca Amorón nos comentó que al principio estaba inseguro de sus habilidades pero que ahora se siente feliz y orgullosa de sus logros. Vamos a conocer su historia. Hola, soy Francisca Amorón y soy la creadora del Emporio de la Osita. La verdad es que yo no tenía absolutamente nada de conocimiento sobre lo que era la porcelana fría pero mi hermano durante toda su vida tuvo conocimiento de esto y las hace figuras también y bueno probé empecé a hacer un Instagram y le puse el Emporio de la Osita el nombre más que nada porque mi marido siempre me decía Osita entonces yo quería algo que fuese como tierno. Aritos de temática ¿no es cierto? de verdura o de cerdito de toda una gama de lo que se le ocurre a las personas y aparte de eso también tengo colgantes que son los que se colocan en las mochilas también ¿qué más? hago cuadros también cuadros me ocurrió de repente dije ya voy a hacer una figura y voy a colocar en un cuadro y que espectacular ahora los voy a invitar a pasar donde se crea todo lo que es el Emporio de la Osita bueno aquí está todo lo que es las creaciones la matriz ¿no es cierto? las porcelanas los aritos que ya están listos estos son marcadores de números para tortas esto es para sacar las fotografías y subirlas al Instagram bueno ahora les voy a mostrar el proceso de cómo se realizan estas figuritas Funko como pueden ver aquí ya se está creando lo que son los pantalones vamos a hacer un zapatito a partir de esta masa ya está blandita y fresca entonces hacemos una pelotita alargamos un poco y luego introducimos dentro del molde apretamos un poco y van a ver que va a salir un zapatito ¿ven? nadie me tenía fe porque yo les mostraba algunas cosas que había hecho al principio por ejemplo esto que lo pueden encontrar lindo y todo pero yo lo he encontrado horrible esta figurita ¿no es cierto? esto es un pluma big pluma big que se corta y encima se coloca la masa y lo importante lo más importante son los detalles del cabello para poder personalizar a la persona que se quiere representar en el fungo y uno comienza entonces a modelar y dándole la forma del cabello del pelo ¿ven? y luego hay que esperar que se seque ¿oyos? para continuar con otros detalles mínimos la barba por ejemplo así es como queda entonces un fungo pop personalizado ¿ven? con todos sus detalles y con esto los dejo cordialmente invitados a mi página de instagram el emporio de la cita y también el facebook con el mismo nombre el emporio de la cita la pandemia nos obligó a estar tanto tiempo encerrados en nuestras casas que ahora prolifera los negocios que promueven la vida al aire libre como el de estas socias que venden mesas para picnic en la playa o en el campo garantizan que todo se mantiene firme sobre estas tablas que ya están comercializando por todo Chile la historia de Chill Picnic estuvo en el cómo lo hizo y una de sus fundadoras nos cuenta ahora cómo le fue vamos a escuchar hola mi nombre es Malú y soy cofundadora del emprendimiento Chill Picnic emprendimiento que crea mesas de picnic plegables super livianas y fáciles de llevar hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ganar la dotación de la semana de emprendedores World Café estamos infinitamente agradecidas por esta oportunidad donde se nos permitió aumentar tanto ventas seguidores en Instagram y una gran cantidad de contactos cada vez son más las personas que consumen granola un cereal que ahora también está preparando una chilena que asegura vende el más saludable del mercado la receta y variedades de granolín las conocemos en el Cómo lo hizo hola soy Taya Torrent fundadora de granolín tanto le gustan los viajes que fue en uno de ellos viviendo en Australia que descubrió la granola como alimento saludable ya de vuelta en Chile dejó todo para preparar una sin aditivos que comercialicen más de 200 puntos de venta en todo el país ¿quiere saber cómo lo hizo? partí horneando en la casa de mi mamá de hecho ya no funciona ese horno partí vendiendo puerta a puerta sin tener conocimiento de hacer una empresa sin haber sacado resolución y cada vez que iba puerta a puerta y empecé a llegar a las tiendas empecé a ver qué necesitaba para seguir creciendo tuvo que armar su propia receta dice porque las que había en el mercado no eran lo que ella conocía así que las empezó a endulzar con alulosa y a preparar en base a avena integral nueces y linaza idealmente también ocupa ingredientes chilenos tenemos 6 variedades de granolas todas con ingredientes funcionales y ancestrales me voy a satisfacer diferentes necesidades del mercado tenemos granola antioxidante granola proteica granola chocolate que le encantan a los niños granola tradicional salada y la quema quiere revolucionar el consumo de cereales y siente que lo está haciendo con esta una granola saludable que es hoy un emprendimiento de la familia en donde principalmente trabajan mujeres comentamos mucho la guía de género en nuestro equipo si existe un hombre que es mi papá quien trabajó desde el inicio conmigo pero todas las demás somos mujeres por internet y en unos 200 puntos de venta a lo largo de Chile ya está disponible granolín el próximo paso es exportar este producto nacional aunque antes quiere crecer aquí para casi 5 años más poder dar más oportunidades de trabajo poder ser más sustentables hoy estamos orgullosísimos gracias a inversionistas estamos armando nuestra propia planta ya debería estar lista en 4 meses más en esta planta generar mucho trabajo que si hoy día somos 10 en 5 años más seamos 30 es el proyecto de una ingeniero comercial que cambió las oficinas y aviones por una fábrica en la que elabora alimentos saludables y nutritivos las mejores granolas del mundo asegura esa al menos es su apoyo y así terminamos este capítulo de Emprendedores por Word Café nos volvemos a encontrar el jueves de la próxima semana por T13 en vivo T13.cl las plataformas de T13 y también de Santander nos vemos Emprendedores por Word Café Santander ¡Gracias!